Watch me burn That's all red Because I like the waiters Just gonna stand there and hear me cry That's all red Allí estamos viendo lo difícil que hizo Esa es la fiesta física Al inicio se consideró como parte de más Pero soy verdad Y esto es Dios de disciplina De poder hacer fuerte el aplauso Con el estilo Porque es de Kenia Dura concentración Si ustedes se fijan De la felicidad de sus cuerpos Y eso requiere de bastante práctica Kenia es estudiante Desde el mundo de la carrera de turismo De este centro educativo Ahí vemos a Kenia haciendo una pero muy difícil Esa es una carrera de práctica muy difícil Y lo ha practicado en su casa con mucho tiempo Ustedes ven Desde los antiguos griegos Ya el contorcionismo era parte de las disciplinas deportivas Por supuesto que ella Desde que practicaba deporte Se le consideraba hasta cierto punto Digo, directo, tercero El contorcionismo El contorcionismo